Esa versión de Balaguer tiene como cuatro, cinco, ocho versiones tiene esa canción igual que la gaviota de Don Juan la gaviota de Don Juan creo que tiene como tres o cuatro Fernando Casado es la oficial Fernando Casado es ya usted sabe el magistrado pero ese me suena como a Lope Balaguer es que no sé, estoy confundido hay otra versión hay otra versión más en otros ritmos pero hay otra versión más suave que fue la más o menos la que yo intenté entonar de esa pieza extraordinaria maravillosa es como a Camboy el que estaba haciendo era Camboy ahora estoy buscando esta calle y la otra canción de Lucía famosa en el mundo en el mundo hay dos canciones con el título de Lucía famosísimas la del doctor Balaguer que no es tan famosa en el universo sobre todo en el ámbito del español y la otra que es la de Joan Manuel Serra si claro no hay nada tan bello que lo que nunca he tenido como anda usted todo bien buenas tardes bienvenido Joao Abreu señor Mariotti Junior señor Carlos Mariotti Joao bienvenido a nuestro programa del mediodía saludando a toda la audiencia a camino propio cuéntanos un poco de tu emprendimiento Joao para los que no saben este emprendimiento como que se menciona a cocina a cocina eso es brasileño un poquito mezclando un poco de cultura así es pégale el micrófono a Joao y arranque usted con Joao cuéntanos que es a cocina bueno el señor Mariotti bien lo explicó anteriormente es un emprendimiento que hace desde 2022 comenzamos mi socio mi hermano y yo básicamente ustedes saben que ahora está de moda lo que es el dark kitchen dark kitchen es básicamente tener una cocina a nivel industrial todos los equipos de alta calidad pero no se atiende persona física todo es a nivel de logística estructura y por deliveries las plataformas de alimentación se utiliza a otra sí dark kitchen eso repite ese concepto que no no estaba muy familiarizado con él no atiendo gente no recibo gente en el local en el sitio exactamente pero te digo tú quieres que yo que tú quieres nosotros te cocino claro te atiendo cuántos invitados más o menos lo ideal es siempre tener una estructura o una base por la cual partir tú tienes un menú una base como nosotros pero obviamente nosotros como lo mismo tenemos una comida fusión estamos abiertos a otras posibilidades lo de dark kitchen como bien dijo es que no recibimos nuestro local porque usted bien sabe hay una inversión para recibir hay un personal que hay que contratar y especializar y nosotros para saltarnos ese paso lo que hacemos es que vamos directamente hacia el consumidor y le ofrecemos dos experiencias distintas tanto el de delivery sabemos que ahora está de moda vino después de la pandemia todo ese boom de las diferentes marcas que hay de delivery y está también el tema de catering haciéndolo un poquito más personal la gente está buscando sensores tener una experiencia sensorial tener una experiencia más amena más unida entre sus grupos entonces han optado por hacer muchas actividades vamos a decir en el hogar en un espacio en específico que puedan todos compartir y tener algo en relación y nosotros entonces vamos y cumplimos con la demanda a nivel gastronómico pero cómo funciona eso porque si me dices que no se trata de un simple catering que es del que estamos acostumbrados que te llevan la comida y punto cuál es el punto diferenciador de la cocina bueno nosotros como le comenté al principio tenemos obviamente siempre algo base siempre buscando qué le llama al dominicano te le ponemos esto lo otro etcétera pero también acercamos al cliente conversamos con ellos dependiendo lo que vayan necesitando y adaptamos nuestro menú uno a las necesidades del cliente dos a las especificaciones porque tú sabes que ahora también en la nueva modernidad que hay hay gente que son celíaco que son alérgicos son veganos etcétera entonces nosotros intentamos complacer a la mayoría obviamente es casi imposible pero intentamos hacer lo más que se puede pero sin perder nuestra esencia siempre dándole un toquecito a particular de nosotros de que la gente siempre sienta que hay que eso es a cocina que hay calidad ¿y en qué se especializa? porque viendo la página de Instagram que invito a todos a que la visiten muy entretenida y diversa veo hamburguesa veo sándwich veo nacho viata sushi o sea no tienen una digamos especialidad hacen de todo actualmente estamos más abiertos a hacer de todo por eso somos una comida fusión hay ciertas características hay cosas que no han solicitado más hemos vamos a decir que para poder hacer un nombre y darnos a conocer en el mercado hemos ido participando en ciertos eventos 809 valga la redundancia y la cuña bocado etcétera e intentando de que el dominicano pues también abra un poquito más el paladar siempre intentamos llevar una propuesta distinta dándoles a demostrar que no solamente somos un concepto que no solo somos hamburguesa que no solo somos sándwich que somos algo más su menú puede variar dependiendo de la semana o el día o si hay algo temático especial exactamente pero quería saber en el caso de a cociña me llama el nombre la atención eso no tiene que ver de Brasil tienen ustedes algún toque especial de Brasil que es lo que lo diferencia de los demás por ejemplo ok hacemos una hamburguesa pero usted se la va a comer con sabor a Brasil vamos a suponer o tengo un emosuche si sabemos que de Japón o de donde sea pero le damos este toquecito de nosotros cuál es el toque de ustedes mira realmente en el nombre no hace alusión a la comida brasileña para ser yo soy brasileño de nacimiento buscando alguna particularidad o un nombre que fuera sonoro que fuera pegajoso que fuera fácil de pronunciar junto con el que nos asistió en ese momento de diseño encontramos a cociña algo que era relacionado a todo lo que tiene que ver con la cocina y la producción alimenticia y dijimos suena bien se ve bien vamos a darle con eso ¿y postres? para las personas que les encanta la cosa dulce como a mí todavía no estamos en ese aspecto la verdad lo estamos ponderando hay muchos clientes que nos lo han ido solicitando obviamente uno se debe al público ustedes mejor que yo lo saben pero también al que mucho abarca poco aprieta dice el dicho entonces no hemos querido saltar a ese aspecto le damos la posibilidad a otras personas recomendamos también a otros que son muy buenos haciéndolo en el mercado y preferimos concentrarnos en lo salado por ahora una pregunta ¿cuántas personas mínimos podríamos solicitarles para que usted puedan dar el servicio a domicilio? para el servicio a domicilio con una sola persona es más que suficiente porque también estamos como le digo en la parte de Dark Kitchen nosotros hacemos comida del mediodía tenemos una para Uber y demás ¿verdad? exactamente actualmente estamos trabajando con una de las plataformas más conocidas del país pero si Dios lo permite también vamos a seguir ampliando y tener nuestro servicio de delivery propio ¿en cuál se encuentran actualmente? nosotros actualmente estamos dando pedidos ya o sea que la gente que no está escuchando si quiere pedirlo ahora mismo puede entrar pedido ya busca los diferentes platos que hay platos del día y le hace su pedido literalmente Joao otra cosita si yo tengo un evento en mi casa y quisiera que se está está muy en boga ahora que vayan a cocinar los alimentos en mi casa los lleven cocinados y la terminación sea en la casa ¿se presta a cocina para eso? lo hacemos tenemos varias modalidades dependiendo obviamente que deseen consumir el cliente por ejemplo gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de trabajar con varios clientes que no han solicitado el servicio de food truck porque tienen un espacio habilitado dentro de su local comercial sabemos que es un atractivo a la gente le llama la atención y se sienten como en esa mística y en esa dinámica y nosotros obviamente vamos con todo el camión le hacemos un montaje ¿a ustedes van con el camión y con todo? todos la gente literalmente solamente necesita tener el deseo de hacer algo una actividad cualquiera y ahí llega el camión y resuelve el problema de la comida tenemos que hacer algo con una nueva temporada algunas de sus actividades vamos a meter con la solución del bloque no y nosotros solucionaremos el bloque en una nueva temporada un cerrucho solucionaremos el bloque con la nueva temporada no y realmente por ejemplo por la misma necesidad gracias a Dios hemos tenido un público fiel que luego que ha aprobado nuestros productos ha quedado encantado no tuve la posibilidad hoy teníamos mucho trabajo gracias a Dios pero en una próxima visita mañana digo mañana sábado no mañana le diría mentira si le digo mañana pero la próxima semana la próxima visita que pueda hacer por aquí le voy a traer unas muestras también tenemos parte de los congelados eso quería preguntarte gracias a Dios que tiene para los congelados no estamos en los supermercados estamos en negociación ok en negociación para esas parejas que acaban de casarse y que son instagramers youtubers y que no conocen nada de la cocina y tienen la facilidad de tenerlos congelados cuáles son los platos que ustedes ofrecen mira actualmente los que más están vendiendo son los popcorn chicken claro es algo muy versátil le encanta a Cristian tanto al air fryer tenemos las dos instrucciones como frito muy sencillo muy práctico tiene ya una primera pasada de frito o sea que es básico es prehecho literal y adicional pues va acompañado con sus salsas o sea que si usted tiene por ejemplo le gusta más picante más dulce más salado más etc tenemos una salsa también a base de maní tenemos varias opciones que lo pueden ir acompañando y hace su comida también mucho más variada porque uno de los temas que tenemos localmente que la dieta del dominicano es muy básica y llegamos a un punto en la cotidianidad que nos falta como ese punto de creatividad pero los entiendo porque en ocasiones es difícil con el corre-corre que uno vive de decirse diane me voy a sentar ahora hacer algo extraordinario para llamar atención tenemos esa opción tú te sientas hace una cena que cualquiera que llegue a tu casa puede pensar que fue de un restaurante cinco estrellas que lo acaba de pedir vimos que tú el año pasado estuvieron en el play en el estadio este año también si nos dan la posibilidad participaremos estamos ellos quedaron muy contentos con nuestra participación nos abrieron las puertas nuevamente estamos en punto también de negociación en ese sentido creo que se va a dar fructífero si Dios lo permite pero Parmenio ponte en eso Parmenio Parmenio hermano de nosotros me pongo en eso te voy a preguntar cómo fue esa experiencia cuando ustedes empezaron en el estadio caótico caótico no eso es una locura yo tuve uno una vez el que nunca ha estado ahí y simplemente va como espectador como espectador muy chulo no entiende todo el estrés que uno vive o sea es impresionante realmente el estadio Quisqueya es impresionante la cantidad que lleva el fanático que va al play que es realmente fanático cuando le gusta algo te lo deja saber cuando no le gusta también te lo deja saber muy claro uno siempre buscando la manera de reinventarse de buscar vamos a llevar este año producto también un poquito más local tenemos por ejemplo dentro de las alternativas que tenemos congelada está el chicharrón algo que es muy dominicano algo que llama siempre la atención y que el año pasado tuvimos dentro del play que tuvo muy buena aceptación y al final lo que uno anda buscando es eso de que la gente por ejemplo una de las experiencias que tuvimos uno de los productos que estamos negociando con una cadena de supermercado para poner es el pulled pork me llenó mucho de gratificación saber que dentro de nuestro público había una persona que no lo comía porque en su familia había estado expuesto mucho a la carne de cerdo no le gustaba estaba saturado literalmente saturado no le gustaba como sabía y cuando probó el nuestro engañada por un compañero que lo había probado anteriormente y le gustó bastante quedó sorprendida de saber que era de cerdo y que le encantó volvió otra vez a comer cerdo no solo eso los voy a seguir porque tenía tanto tiempo tenía un tabú con el cerdo ya estaba bloqueado y cuando volví a probarlo de una manera distinta a lo que ya estaba usualmente probado me di cuenta de que realmente no era que el cerdo no me gustaba sino que la manera en que lo servían era la que no me llamaba la atención Joao en el segmento que pretende y que de hecho ha sido súper exitoso a la hora de promover emprendimientos y a la gente que decide crecer definir propósitos y avanzar en hacia su consecución ¿cómo establecer contacto con ustedes redes sociales? nosotros estamos en instagram como acosinha.rd acosinha con z y con una h intercalada entre la n y la a y al número de contacto puede ser el 829 669 7654 ubicación física claro que si estamos en la calle Manuel Flores Cabrera número 8 en Sánchez La Fe cerquita del Quiqueya cerquita del ensanche Quiqueya una cocina ya ustedes saben si la fiesta es grande busquen a estos muchachos que hacen su propio camino para ser grandes como usted